Las cicatrices de la guerra se van borrando lentamente con la reconstrucción de una nueva Alemania unida. Aunque la mayor parte de los restos nazis ya no son visibles, todavía queda en pie una reliquia como testimonio del antaño romantizado Reich de mil años. De entre todos los monumentos, este es el que simboliza la historia tras el nazi más poderoso después de Hitler. El Nido del Águila, Obersalberg, la joya de la corona del Tercer Reich. Fue construido por Martin Bormann como un refugio en el campo para Hitler, un trono desde el que el dictador pudiera otear sus dominios. Era 1944. En primera línea los soldados alemanes luchaban para detener a los ejércitos combinados de más de cinco naciones. Todo concluiría en menos de un año, pero en el palacial refugio de Obersalberg hay motivos para celebraciones. La nobleza de la corte de Adolf Hitler se reúne para la boda del general Hermann Fegelein, el oficial de enlace de Heinrich Hitler. Se va a casar con Gretel Braun, la hermana de Eva Braun, la amante del Führer. Es un día feliz para los recién casados. Nadie podía imaginarse que en menos de un año, Martin Bormann animaría a Hitler a ordenar que ejecutasen al novio por traición. Bormann supervisa todos los detalles de la boda. Como secretario del Führer, su especialidad consiste en controlar el mundo de aquellos a los que sirve diligentemente. Uno de los ayudantes, Rojus Mist, recuerda que Bormann era quien mandaba en Obersalberg. En el Berghof, Bormann era el amo. Todo lo que hacía en la zona estaba bajo su mando. Todo lo que allí ocurría pasaba antes por Bormann. Todo. ¿Cómo ascendió Bormann para alcanzar tal autoridad? Era poco refinado, no tenía un carácter carismático, era la antítesis del modelo ario y distaba mucho de tener el glamour de un oficial nazi. No era atractivo, no tenía una buena cara y no emanaba personalidad. No era un tipo excepcional. Estos álbumes contienen miles de retratos de líderes del Reich, conservados para la posteridad. Fueron hechos por el fotógrafo de los nazis, Falter Franz. Su recuerdo de Martin Bormann sigue siendo nítido. Uno tenía que respetarlo solo por su posición, no como modelo fotográfico. No era fotogénico. No se esforzaba por destacar. Prefería actuar desde un segundo plano como un hombre poderoso. Era posible fotografiarlo hablando antes con él. No era muy alto, pero tenía un puesto muy poderoso. Y todos los hombres del partido tenían que tener cuidado con Bormann para que no los presentase bajo una luz negativa. Siempre existió la sensación de que no se podía confiar en él. Era un intrigante. La actitud general era la de, cuidado con Bormann. Se supone que Hitler veía en Bormann a un leal servidor. Y probablemente lo era en realidad. Hitler nunca llegó a ser consciente del hecho de que también actuaba independientemente y de un modo que no correspondía a los deseos del Führer. A menudo pienso en Bormann como el equivalente del Tercer Reich del americano Edgar Hoover. Me refiero a que recababa información personal sobre otras personas. Tenía toda la información sexual sobre Goebbels, sobre sus muchas aventuras con personas. En sus archivos tenía información sobre la drogadicción de Goering y sus excesos sexuales. La recopilaba para poder utilizarla contra sus enemigos. Martin Bormann nació en el pequeño pueblo de Halberstadt, justo cuando el mundo entraba en un nuevo siglo. Fue el 17 de junio de 1900. Su madre, Anthony Bormann, una devota luterana, le dio a su hijo el nombre del fundador de su iglesia. Irónicamente, el niño que fue bautizado en honor a Martin Lutero, de adulto, llegaría a detestar la religión. Y un día llegaría a ordenar la persecución oficial de la iglesia. Martin tenía un hermano y dos medios hermanos. Su padre, Theodor, trabajaba en correos y casi no podía mantener a su creciente familia. Falleció cuando Martin tenía tres años de edad. Su madre no tarda en casarse con el tío de Martin, recientemente enviudado y con cinco hijos. Y la ampliada familia se traslada a la ciudad de Faymar. En la escuela, a principios de la década de 1900, Martin se ve expuesto al germen del nacionalismo fanático. Es un estudiante mediocre y al llegar al quinto curso deja los estudios, sin poder lograr el título de bachiller. El mundo se ve precipitado a una guerra en la que se sume a Europa. En su último año, justo cuando Martin cumple 17 años, se alista en el regimiento 55 de artillería. Y es ahí donde, por vez primera, demuestra su talento administrativo ganándose el respeto de sus superiores. Tras la guerra, la economía de Alemania está en la ruina. Al igual que otros muchos veteranos desilusionados, el objetivo de Bormann es seguir vivo. Encuentra trabajo aquí, en esta granja de Guthersberg. Su nuevo jefe es un nacionalista ferozmente anticomunista. Ejerce una gran influencia sobre Bormann y este se alista en los Freikorps, un grupo paramilitar comprometido a liberar a Alemania de sus comunistas. Uno de sus miembros es Rudolf Hess, el futuro comandante del campo de exterminio de Auschwitz. Para demostrar su patriotismo, Bormann ayuda a una banda dirigida por Hess a secuestrar a una ex maestra de escuela sospechosa de traición. La noche del 13 de mayo de 1923, matan a su víctima de una paliza. Bormann es detenido y le imponen una sentencia menor de 12 meses de prisión. En la cárcel, sus opiniones políticas radicales se pronuncian más todavía. Será el año de mayor influencia de su vida. Al salir de la cárcel en 1927, Bormann se afilia al Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Reconociendo inmediatamente su capacidad organizativa, se hace con un puesto en el cuartel general del partido nazi en Múnich. Es allí donde conoce a Gerda Buch. Gerda es hija del comandante Walter Buch, uno de los presidentes del partido y amigo de Adolf Hitler de toda la vida. Para Bormann es una relación ideal. Se casan en septiembre de 1929. La boda cuenta con la honrosa presencia del líder del partido, que presta a los recién casados su Mercedes negro para la ocasión. Al entrar en la familia Buch, Bormann consigue la posición social necesaria para llegar al poder. La pareja se instala en Iking, una zona residencial de Múnich. Su primer hijo es un niño y Bormann le brinda a Adolf Hitler el honor de ser el padrino. Bautizan al niño con el nombre de Adolf Martin. Pero nunca me llamaron Adolf. En casa me llamaban Crenzi, el príncipe de la corona, el mayor, y luego Martin. En años posteriores la familia aumentaría con nueve hijos más. Era un padre cariñoso, pero también estricto. Era justo y estricto. Nos cuidaba bien. Desde su oficina de Múnich, Bormann administra los asuntos financieros y del partido, aportando su talento a la captación de más afiliados y al aumento de popularidad del partido. Las elecciones de 1933 llevan a los nazis al poder. El servicio de Bormann al partido no pasa desapercibido y Hitler, el nuevo Führer de Alemania, lo designa para ser jefe del gabinete de Rudolf Hess. El nuevo jefe de Bormann es Rudolf Hess, un alemán nacido en el Cairo que pertenece a un selecto grupo de ministros pertenecientes al círculo más allegado a Hitler. Mientras el poder de Hitler se consolida en Alemania, Bormann da órdenes en el seno del partido. Sustituye las tradicionales oraciones diarias en los colegios por eslóganes nacionalsocialistas. Bormann aprueba la retirada de los judíos de distintas prácticas profesionales. Finalmente los obligará a llevar una estrella amarilla que los identifique. Bormann es diligente, pero inquieto. Su objetivo más importante es atraer la atención de Hitler. Dentro de la capacidad de Bormann para admirar a alguien, creo que realmente admiraba a Hitler. Pero Bormann no era como Goebbels o Rudolf Hess, que miraban a Hitler con una devoción casi incondicional. Su primera lealtad era consigo mismo. Esa era la persona en la que más se centraba. Pero sabía que Hitler era el camino hacia su meta. Estaba en lo más alto del Reich. Por lo tanto aceptó a Hitler y lo sirvió lealmente. No hay duda alguna. En 1935 Martin Bormann empieza a construir el refugio de Obersalberg. Por primera vez en su carrera puede ejecutar órdenes totalmente por su cuenta. El proceso de construcción pone al descubierto la errática conducta de Bormann. Ordena a los ingenieros que cambien los planos de construcción en el lugar de la obra. Obliga a los residentes de la localidad a trasladarse. Parecía que nada se iba a interponer en el camino de su grandioso diseño. Cuando uno de los terratenientes de la localidad se niega a trasladarse, Bormann no tiene reserva alguna sobre su suerte. Y entonces Bormann ordenó que le escribieran. Que le dijeran que iban a llevarlo a un campo de concentración. Y entonces accedió. Todo el mundo temblaba de miedo. Cuando algo no le gustaba se ponía como un loco. Siempre llevaba una fusta consigo y golpeaba a cuantos le rodeaban. Cogía unos binoculares grandes que siempre llevaba consigo y observaba toda la zona. Siempre buscaba cosas que no le gustaban. Entonces se ponía como un loco inmediatamente. Un día al atardecer, uno de mis obreros se acercó a un árbol que había al lado de la carretera y se puso a orinar. Si eso vuelve a suceder, dijo Bormann, lo echaré de la montaña a patadas. El complejo daba una sensación de extravagancia. Sin embargo, algunas estructuras, así como el laberinto de búnkeres subterráneos, le daban más aspecto de fortaleza que de un refugio en el campo. En el interior, un lujoso ascensor cubierto de latón por dentro, ascendía a 40 pisos a través de la roca maciza hasta llegar a la cumbre. En 1938, Bormann le presenta su regalo al Führer por su quincuagésimo aniversario. En la cima del pico más alto se encuentra la Kölsteinhaus. Sería conocida como el Nido del Águila. Pero Hitler no lo quiso. Le pareció demasiado caro. Pero Bormann sí lo quiso. Hitler ni siquiera quiso ir allí. Rehuía el brillo y ahí arriba había mucha luz. La oscuridad era lo que le gustaba. Lo que no le gustaba era tener una luz encima. Solo Bormann quería eso. Bormann trata de apaciguar a Hitler. Un día cuando Hitler está mirando desde el patio Berghof, comenta casualmente que un chalet que hay abajo estropea lo que de otro modo sería una vista impecable. Bormann compra rápidamente a sus ancianos propietarios y derriba la casa. La próxima vez que Hitler admire la vista, verá vacas paciendo en aquel lugar. Mientras Bormann se corona a sí mismo como soberano de Oversalberg, Eva Barón es su anfitriona. La amante y el manipulador, ambos seducidos por el centro de suprema autoridad, mantienen una tensa relación. Pero en su búsqueda del poder, Bormann es prudente con Eva Barón. Sabe que puede competir con él triunfalmente para conseguir la atención de Hitler. Bormann lleva a su familia a vivir a Oversalberg, con la esperanza de poder pasar más tiempo con ellos. Pero pocas veces tiene la oportunidad. El Oversalberg fue creado como una especie de Camp David. Para nosotros los niños fue una época muy feliz. Teníamos a nuestros compañeros de escuela. Los niños con los que jugábamos eran los hijos de los empleados de allí. No teníamos restricciones. Podíamos hacer todo tipo de cosas. El día 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán ocupa a Polonia en un ataque relámpago que hace que estalle la Segunda Guerra Mundial. Los primeros años de la guerra producen una serie de victorias para los nazis. Durante la guerra, Bormann estará al lado del Führer mientras avanza sobre Europa, con el sueño de un imperio mundial. En 1941, las bombas alemanas caen sobre Londres hasta obligar a los británicos a aceptar una tregua. Son los mejores momentos de la Alemania nazi. Los hombres del círculo de allegados de Hilder están embriagados por su propio éxito. Sin embargo, el segundo de Hilder, Rudolf Hess, se siente alienado. La dirección de los asuntos del partido nazi lo ha desilusionado y su ausencia es evidente en las reuniones de alto nivel. Bormann se ofrece a ocupar su puesto y representar a Hess y a su gabinete. Hilder acepta, convirtiendo a Bormann en uno de los hombres aptos para tomar decisiones en el Reich. A partir de entonces, Bormann se dedicará por entero a Hilder, reduciendo su vida familiar a cartas y visitas ocasionales. Bormann aparta sutilmente a Hess, creando una desagradable tensión entre ellos, deliberadamente. Incómodo en el dominio de Bormann, Hess rehuye ir a Obersalberg. Pero Rojo Smith recuerda una de sus pocas visitas. Fue el día en que Hilder recibió una respuesta a su exigencia de una tregua con Gran Bretaña. Fue durante una comida y el doctor Dietrich trajo un mensaje que decía Mein Führer, los ingleses no aceptan. Entonces Hilder dijo Dios mío, ¿qué más puedo hacer? Al fin y al cabo solo me queda ir allí y arrodillarme ante ellos. Y aquella fue la señal para Hess. Pero Rudolf Hess cree que puede convencer a los británicos para aceptar un pacto de paz con Alemania y decide tomar la iniciativa. El 10 de mayo de 1941, Hess vuela en solitario a través del canal de la Mancha hasta Gran Bretaña. Si su misión tiene éxito, recuperará el respeto de Hilder y recuperará su posición. Hilder no sabe nada sobre el plan de Hess y cuando la noticia llega a Obersalberg, Hilder se pone furioso. Tras la marcha de Hess en el Berghof se vivieron momentos terribles. Hilder no apareció durante casi dos días. Dicen que Hilder dijo, no lo entiendo, ¿cómo puede hacerme esto ese hombre? Aquel era el momento que Bormann había estado esperando. Se ofrece voluntariamente a investigar a fondo el asunto y empieza a indagar entre el personal de Hess. Hess había ordenado a sus hombres que guardaran silencio y eso fue lo que hicieron. Los adjuntos, el sirviente... Al fin y al cabo, el sirviente de Hess lo había organizado todo. Se había encargado de todo. Que yo sepa, Bormann ordenó que todos aquellos que estuvieran involucrados o hubieran guardado silencio fueran llevados a campos de concentración. Pero, por otro lado, es probable que Bormann estuviera muy satisfecho con que hubiese ocurrido aquello con Hess porque se convirtió en el canciller del partido. Al concluir la investigación, Bormann le sugiere a Hilder que declare loco a Hess y que ordene que lo fusilen en el acto si regresa. Una vez eliminado Hess, Bormann ocupa el recién creado puesto de canciller del partido. El otrora funcionario ha avanzado hasta la primera línea de política del partido. Para Hilder es una mina de información. Su magistral control burocrático está consolidando su ascenso al poder. Sin su aprobación personal de planeamiento nadie puede ver al Führer. El nuevo puesto de Bormann crea resentimiento entre los generales de Hilder. Para ellos, Bormann siempre será un oficinista poco refinado y sin educación. Solíamos decir que el jefe no tenía un buen consejero. No tenía con él al hombre apropiado. Eso era lo que decíamos entre nosotros, los camaradas, sobre todo los mayores. Habíamos estado con el Führer desde antes de su llegada al poder. No era el hombre apropiado. Realmente no lo era. Desde el punto de vista de Hitler puede que lo fuese como trabajador leal y diligente, pero no como consejero. No era el hombre apropiado. A finales de 1942, en el frente ruso de Stalingrado, el sexto ejército alemán es rodeado y se ve obligado a rendirse. En el imperio nazi está cambiando la marea. Irónicamente elevará a Martin Bormann al puesto de mayor poder de Alemania después del Führer. Después de Stalingrado, cuando los nazis tienen que huir derrotados de Rusia, Hitler se convierte en una especie de recluso. Empieza a pasar toda la noche en vela y a tomar más fármacos. Si Hitler no hubiese tenido a Bormann, podría haberse desintegrado mucho más rápidamente. La guerra podía haberse terminado mucho antes. Aún así, Bormann mantuvo las cosas como estaban. Hitler asciende a Bormann a secretario del Führer, al mando de todos los asuntos de Estado. El título es un mero formalismo. Bormann ya tenía el control de todos los asuntos domésticos del Reich. Durante los largos años de guerra será él quien se encargue de la agenda del Führer. Bormann aprobará las órdenes de Hitler y delegará responsabilidades con respecto a la solución final del pacto. El problema judío autoriza la extensión de las leyes de Nuremberg a los territorios anexionados en el este. Ordena el cierre de iglesias e instituciones religiosas. Concede a la SS jurisdicción sobre polacos, rusos, judíos y gitanos en los territorios ocupados. Exige trato duro con los prisioneros de guerra. Dirige a las Volkssturm, prolongando la guerra movilizando a todos los hombres aptos entre 16 y 65 años. Desde su gabinete se ejecutan órdenes que destruyen a comunidades enteras. Es tan culpable y tan responsable de las muertes de judíos, gitanos, homosexuales y eslavos como Himmler y las SS. De un modo distinto, él es el poder que hay tras el Tercer Reich en ese sentido. Aquellos individuos sin rostro que hacían que funcionara tan bien. La culpa principal no sólo del holocausto de los judíos europeos sino también de la guerra de aniquilación contra los eslavos, contra los gitanos Sinti y Roma y contra todos los otros que estaban incluidos en aquella lista. Es de la ideología del nacionalismo y por ello nuestro padre tiene, sin duda alguna, una gran y terriblemente pesada responsabilidad. El secretario también dirige la vida privada de su líder. Compra hogares privados para Hitler como éste y mantiene cerca su propia residencia. Controla los gastos personales de Hitler así como los de su amante Eva Braun. Incluso cultiva hortalizas orgánicas para Hitler en su granja privada. Cuando Hitler padece insomnio Bormann encarga grandes dosis de fármacos. Hitler depende no sólo de sus medicamentos sino también de su leal sirviente. Bormann filtra informes del campo de batalla susurrando sólo lo que el Führer quiere oír influyendo en él para que tome decisiones irracionales. En 1945 los aliados invaden Alemania. Desde su búnker de Berlín Hitler anuncia por radio que morirá combatiendo con sus tropas. Bormann león está está a su lado. Le escribí la última carta a mi padre en marzo de 1945. También recibí una respuesta que en aquel momento sólo fue una imagen para mí. Incluso un león moribundo puede dar terribles golpes con sus zarpas. Eso es lo que escribió. El león era la imagen de los británicos pero tal vez se refería a su propio Reich. Sólo que nuestro animal era el águila que por entonces ya había caído. Cuando los americanos llegan a Oversalberg reducen el castillo de Bormann a escombros. Después del bombardeo de Oversalberg mi madre mis hermanos y los niños de las zonas bombardeadas del Rurgevit fueron llevados al sur del Tirol y así escaparon de la guerra unos días antes porque el frente del sur capituló antes. Luego mi madre tuvo que ir al hospital tenía cáncer y cuando se dio cuenta de que no mejoraría le pidió al sacerdote católico del hospital que se encargara de sus hijos. El 21 de abril el ejército rojo ha rodeado la capital por completo. La batalla final de Berlín está a punto de empezar. Capturar a Gilder sería el máximo premio. Bormann nota como le aprieta la soga al cuello. Bajo la superficie de este parque infantil estaba el Führer Bunker. El 30 de abril de 1945 solo 39 horas después de haberse casado con su amante de toda la vida Eva Braun Adolf Hitler y su reciente esposa se quitan la vida. yo estaba al lado de la sala de maquinaria cuando oí un disparo. Luego todo sucedió muy rápidamente. Huy presa del miedo pero regresé inmediatamente del búnker superior. Justo entonces estaban envolviendo a Hitler en unas mantas. a Rojo Schmitz uno de los últimos supervivientes del búnker de Hitler le ordenan que dé la noticia al mundo exterior. Y entonces fui corriendo al nuevo Reichskansley al oficial al mando y le dije el Führer ha muerto. En el búnker el ambiente era de tragedia un drama allí no se veía ninguna cara feliz Borman también tenía cara de estar muy asustado. Tras la muerte de Hitler Borman antaño temido por todo el Reich es ahora ignorado por todos en el búnker. Borman estaba muy nervioso y estaba tratando de ponerse en contacto con los generales pero a ellos no les importaba estaba bastante solo tras la muerte de Hitler Borman no significaba nada El final se aproxima rápidamente algunos se suicidan incapaces de enfrentarse a la destrucción a la que han llevado a su país el plan de Borman es escapar de Berlín Entonces se despidió de Goebbels y de todos los que aún estaban allí y luego se acercó a mí me dijo que todavía era necesario que debía seguir realizando el trabajo igual que en el pasado te deseo lo mejor hijo me dijo adiós llevaba un abrigo negro de piel bajo el abrigo llevaba su uniforme de camuflaje fue así como abandonó el Reichskanslej bajo la lluvia bajo la lluvia de bombas y fuego de artillería los túneles del metro de Berlín son la única salida tiene que ir a una estación de metro cercana a unos 150 metros de allí y entrar en la estación las tropas rusas están arriba pero en la estación no hay tropas rusas si logra llegar allí puede ir por los túneles del metro hasta Friedrichstrasse la estación siguiente donde cree que en aquel momento todavía está luchando un contingente alemán ese contingente le ayudará a llegar al puente Feidenhama sobre el río Spree si llega allí está a salvo es el 8 de mayo de 1945 la guerra ha terminado un millón de soldados antaño orgullosos están ahora detenidos en campos de prisioneros de guerra los aliados comienzan la búsqueda de criminales de guerra el CIC el cuerpo de contrainteligencia del ejército estadounidense lidera la búsqueda de sospechosos el oficial Arnold Feiss era un agente de campo era oficial de operaciones y perseguía personas de un modo activo fui una de las personas que sacaron de mi destacamento para averiguar que le había ocurrido a Adolf Hitler en relación a eso perseguí y capturé a un general de brigada de las SS que sacaba el testamento de Hitler del búnker de Berlín Hitler tenía un testamento político además en el que nombraba a un número de personas a las que estaban juzgando en Nuremberg y que estaban intentando desvincularse de aquel régimen entre los nombres del testamento está el de Martin Bormann ahora el primer juicio de la historia por crímenes de guerra hará público su nombre 20 de noviembre de 1945 en el lugar en el que antes se decretaban las leyes nazis están juzgando a los criminales de guerra nazis capturados comienza el proceso contra el desaparecido ministro del Reich Erich Kenka el chofer de Hitler estaba con Bormann cuando escaparon del búnker ¿qué día vio al acusado Martin Bormann por última vez? vi al Reichleiter al entonces Reichleiter Martin Bormann la noche del día 1 al 2 de mayo de 1945 en Benhoff Friedrichstrasse Puente Feidenhama el tanque hizo explosión exactamente en el lado por el que Martin Bormann Reichleiter Martin Bormann iba caminando fue tan fuerte la explosión que según sus observaciones Martin Bormann tendría que haber muerto en ella estoy seguro de que murió debido a la intensidad de la explosión sin embargo el testimonio posterior de Arthur Axman el líder de la organización de juventudes hilderianas parece contradecir la versión que Kenka dio de los hechos Axman dijo que vio a Bormann en el puente Fidenstrasse había encontrado a dos cuerpos aparentemente sin vida está seguro de que uno de ellos es Martin Bormann a pesar de los testimonios no se encuentra ningún cadáver la gran pregunta la gran pregunta era donde está y al mismo tiempo la confusión en qué asuntos estaba involucrado en qué asuntos se involucró sobre él pendían cuatro acusaciones preparativos para una guerra de agresión crímenes contra la paz crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra el tribunal sentencia al acusado Martin Bormann de los cargos que pesaban sobre él y por los cuales ha sido condenado a morir ahorcado y así tuve que aprender que el hombre que había puesto su firma en aquellos terribles documentos documentos de deportación todos ellos incluidos en la colección de documentos del juicio de Nuremberg tuve que diferenciar aquí el padre aquí el hombre políticamente responsable tras el juicio se pegan pasquines de búsqueda por toda Europa y se asignan agentes americanos a la caza del hombre pero Bormann no aparece en ningún sitio durante los años siguientes Bormann será visto en todos los rincones del mundo ha nacido el mito de Martin Bormann ha pasado más de una década y sigue sin haber pistas sobre la suerte de Martin Bormann el caso es archivado y olvidado sin resolver parecía que la mayoría de la humanidad quería cerrar el libro de los crímenes de guerra de la segunda guerra mundial en 1960 con criminales de guerra nazis todavía en libertad el estado de Israel se siente obligado a actuar agentes del Mossad el servicio secreto israelí capturan al coronel de la SS Adolf Eichmann que se ocultaba en Argentina la noticia del juicio de Eichmann hace que los fugitivos nazis se metan bajo tierra Joseph Mengele el doctor del campo de exterminio de Auschwitz que antes vivía abiertamente en Argentina se oculta ahora en una granja brasileña si Bormann está vivo ahora ha desaparecido por completo en 1962 el expediente de Bormann llega a la oficina de Fritz Bauer un fiscal de distrito alemán Bauer ordena que excaven el lugar en el que Arthur Axmann testificó haber visto a Bormann por última vez pero la excavación no revela nada Fritz Bauer fallece en 1965 todavía convencido de que Martin Bormann ha eludido a la justicia luego en 1972 unos obreros de la construcción de Berlín hacen un extraordinario descubrimiento se desentierran los huesos de dos cadáveres humanos el gobierno alemán envía partes de los cráneos para ser examinados por el doctor Hans Riedel de la clínica de policía de Berlín Riedel compara los dientes con las fichas dentales de su ficha militar en el año 1973 recibimos los documentos concernientes al descubrimiento de Martin Bormann según aquellos documentos podíamos realizar la identificación y la comparación pudimos determinar que la certeza era casi del 100% yo diría que las dudas creadas sobre aquellos resultados surgieron del deseo de mantener vivo a Martin Bormann creo que los alemanes tenían un incentivo para cerrar el caso nunca fueron agresivos en la búsqueda de criminales de guerra nazis y Bormann era de ese tipo de cuestiones que para ellos era una molestia en 1984 Gerald Posner estaba investigando en Buenos Aires examinando fichas de la policía federal en el interior de los archivos del estado sobre una mesa a unos 3 metros vi un expediente que según recuerdo tenía unos 25 o 30 centímetros de grosor y marcado sobre ello ponía Bormann coma Martin como un tonto le pregunté a la policía federal si podía ver aquel expediente hoy me acercaría e intentaría cogerlo a ver si me detenía ni lo abriría la respuesta fue no por supuesto el acceso a dicho expediente sobre Martin Bormann no solo fue prohibido por el gobierno argentino sino que su existencia fue negada oficialmente lejos de la patria Sudamérica ha ejercido una singular atracción sobre los exiliados del tercer Reich en Argentina un idilio con el fascismo ha proporcionado refugio a los fugitivos nazis una vez dentro desaparecen en comunidades alemanas establecidas con la ayuda del Camera Denfer una red clandestina de ex nazis en este lujoso vecindario vive Filgen Sassen tal vez el testimonio vivo más importante sobre la comunidad nazi en Sudamérica comparte los secretos de infames criminales de guerra nazis que encontraron refugio en este apartado continente fue amigo personal del coronel de la SS Adolf Eichmann del doctor Josef Mengele de Hans Rudel y de muchos otros la relación era muy buena durante 5 años Sassen ayudó a Eichmann a escribir sus memorias a menudo mencionaba a Martin Bormann como alguien que también estaba escondido en Sudamérica pero no en Argentina Bormann no llegó a pisar Buenos Aires está muerto hace 20 años huyó luego regresó a Alemania y se murió Bormann es otro idiota completo Klaus Eichmann el hijo del ejecutado oficial de la SS que vivía en Buenos Aires con su padre hizo un llamamiento público a Bormann exigiéndole que asumiera la responsabilidad por sus crímenes que impropio de un hombre señor Bormann aunque lo den por muerto mil veces tanto si aparece como propietario de un asarradero en Chile o como un ingeniero de minas boliviano o como un comerciante de café en Brasil no conseguirá escapar de la justicia si puedo contribuir a ello de algún modo lo haré de eso puede estar seguro en 1966 apareció en la televisión alemana señor Eichmann dejémonos de tonterías está vivo Martin Bormann si Martin Bormann está vivo y disfruta de buena salud le ha escrito una carta abierta a Martin Bormann al asesor más allegado a Hitler y el más temido podemos llegar a la conclusión de que tiene la absoluta certeza de que Martin Bormann todavía vive si Martin Bormann está vivo vive en Sudamérica en Paraguay en 1993 se hacen públicos unos expedientes policiales sobre Martin Bormann según dichos expedientes Bormann falleció en asunción y fue enterrado en una tumba sin nombre en el pueblo de Eita el doctor Hugh Thomas manifiesta serias dudas sobre las conclusiones de la investigación alemana con respecto a los huesos desenterrados en Berlín el cráneo de Bormann se encontraba al igual que todos sus huesos en arcilla roja cuando se tiene arcilla roja envolviendo el cráneo ese cráneo estaba al lado del cráneo de Stunfeger y sin embargo el cráneo de Stunfeger se encontraba al igual que todos sus huesos en arena amarilla la tumba era de arena amarilla en esa parte de Berlín no hay arcilla roja ni en ninguna parte de Berlín que yo sepa y he vivido allí por lo que en esencia tenemos una situación muy peculiar en la que tenemos arcilla roja en un cadáver salpicando todo el cráneo de hecho envolviendo el cráneo y sin embargo esa arcilla roja no se ve en ninguna parte del entorno se sabe que hay arcilla roja en Ita en Paraguay y de hecho es allí donde el expediente de la policía de Stresner sugiere que estaban presentes en el entierro de un hombre que pensaban que era Bormann los diarios estuvieron llenos de artículos sobre avistamientos durante años su enigma ha disparado la imaginación de muchos haciendo borrosa la línea que separa al mito de la realidad también existe el otro rumor el de que supuestamente viajaba de Chile a Argentina y creo que a Bolivia eso también encaja en el juego al fin y al cabo en aquella época existían aquellos regímenes fascistas en Sudamérica hubo otro rumor que decía que mi padre había muerto supuestamente en la casa del cónsul de la República Democrática Alemana de Asunción las cosas más disparatadas nos resulta relativamente difícil imaginar que si de algún modo Bormann hubiese sobrevivido no hubiese encontrado forma alguna de hacer llegar algún mensaje a su familia con un número tan elevado de hijos era alemán de extremo a extremo ese aspecto personal también le da certeza al hecho de que no sobrevivió el año 1945 ningún centro debería realizar en exclusiva un análisis en un caso de tal importancia histórica la presión para reconstruir imaginativamente ciertos aspectos del caso es demasiado grande para permitir la intervención de la posibilidad debería haber al menos dos centros y en ese aspecto yo habría sugerido y lo sugería a Oxford como uno de dichos centros y al menos dos centros harían que la posibilidad de que un informe fuera falsificado o construido imaginativamente o llámenle como quieran fuese casi nula no es solo una cuestión técnica además es una cuestión de justicia la gente dice ¿por qué preocuparse? seguirle el rastro y conseguir la historia completa y veraz de lo que le sucedió a alguien tan clave como Martin Borman es hacer justicia al registro histórico y al recuerdo de aquellos que fallecieron porque en este caso existe la obligación de decir la verdad en Alemania los resultados de la prueba de ADN son concluyentes y el caso ha sido cerrado oficialmente sin embargo incluso hoy algunas de las preguntas más importantes siguen sin respuesta y para muchos el misterio de Martin Borman el ministro más importante de Hitler seguirá siempre sin resolver